Póngase eso, a Nápoles bueno, gracias. La chiquita esa de ahí puede ser, o la blanca, la de azul, la grandota. Mirad cómo se mueve. Bolíe, bolíe, mi amor. ¡Galutillas, una voltiña! ¡Galutillas, una voltiña! ¡Eh, pelado, el aguacete! ¿Qué pasó, hombre? ¡Aguérenlo! Venga, Gonzalo. Apáguenle esa música. Apáguenle esa música. ¡Shh, shhh, shhh! No, escuche, escuche. Chile, vaya para la pista inmediatamente. Váyase ya para la pista. ¡Galutillas! ¡Galutillas! No sé qué hace por acá ¿Qué hago por acá? ¿Cómo así? Es que te lo tengo que avisar a usted que vengo a la finca, ¿o qué? No, patrona, si no, pues, para salir a recibirla o algo No, gracias, muy amable, aquí estoy muy bien Oiga, ¿y esa avioneta de quién es? Ah, no, patrona, es que... El patrona anda como ocupado y yo creo que le va a ser difícil atenderla Oigan a este, que él no tiene tiempo de atender a la mujer y al niño, eh, Ave María ¿Qué hubo? ¿Eso es un favor y me abre la puerta? Claro que sí, mija ¿Y esa sorpresa usted qué hace por aquí? Pablo Emilio, ábrame la puerta Pero qué seguridad ¡Ah! No sé ¿Qué hay? Buenas tardes Usted, ¿a quién más tiene aquí invitada? Más simpático que a quién más, a nadie más, estamos aquí Peluche, Gonzalo, Chile y yo Las señoras del servicio ya ¿Usted me está diciendo la verdad? ¿Qué tal esto? Pues claro que allí les tiraron la verdad ¿Y esa avioneta qué es? A la avioneta ¿Cómo que cuál es la avioneta? ¿Se no oye la avioneta? Ustedes tampoco escuchan la avioneta ¿Quién va ahí? Pablo ¿Quién va en esa avioneta? ¿Usted se contradice, Pablo? Se contrae Usted dijo antes que no había oído la avioneta Ahora dice que sí Pues sí, porque es que no la había escuchado Yo no sabía que esos señores ya se habían ido Bueno, entonces, ¿quién eran esos señores? ¿De quién era la avioneta? Estoy diciendo que unos señores demasiado importantes Mira, Patico Si yo hago las reuniones de mi trabajo aquí en la finca Es porque desafortunadamente hay ciertas personas con las que yo tengo negocios que son muy peligrosas Y yo no quiero involucrarlos a ellos con ustedes, ni con usted, ni con el niño Entonces le pido el enorme favor de que sea la última vez que usted viene aquí sin avisar ¿Qué tal el día de mañana, Dios no lo quiera, aquí pase algo? Si se forme un problema, haya una redada o algo y queden ustedes ahí metidos con el niño ¿Qué tal se lleven el niño, lo torturen o algo? ¡Ay, cállese, por favor! Es que sí, es una total irresponsabilidad de parte suya haber hecho eso Ya, perdón, yo no me imaginé eso, es que yo creí que... ¿Qué? 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 ¿Entonces yo estaba con mujeres? ¿Usted cree que yo el tiempo mío lo tengo como para perderlo pensando en vagabundas? Yo no estoy diciendo eso, lo está diciendo usted Pues sí, lo está diciendo, entonces compórtese como mi señora O sea, dignifique el hogar ¿Qué es esto de usted entrar aquí a mi casa con esa cara que entró a ridiculizarme delante de mi hermano y de mi primo? ¿Cuál cara, Pablo? Yo no tenía ninguna cara Sí, entró con una cara que entró Esa es la cara mía No, señora, no Esa es la cara mía No, doña señora, esas son caras de celosa, de una mujer celosa Esa fue la cara con que usted entró Como si yo mantuviera por que hacer pelotas aquí en la casa ¿Usted cree que es que yo no respeto el hogar? Pues hágame el favor y se vaya mismo para Medellín No, yo no me voy No, yo me voy a ir ¿Usted ha sido bravo yo? ¿Quién está bravo? ¿Es que yo no estoy bravo? ¿Usted está bravo? Estoy pidiendo el favor, no hay que se devuelvan y la próxima vez avisen Ya, yo no estoy bravo ¿Qué le pasa a la cara de celosa? Sí Venga, tú va pues O sea, cuando usted ya no vea el helicóptero Se comunique inmediatamente con el capitán y le dice que ya, que baje las perras otra vez Allá lo esperamos Capitán, capitán Orden de aterrizar Pero rapidito hermano que se le enfría la comida Querida de aterrizar La música Cuidado de todo